You're pretty good, but your style is no match for mine Boa Ok, no se equivoque, no soy choppe Si me toca fijo sentirá el choque Mis puños pesan más que un kilo Va a sentir el pichazo como un ladrillo En la cara igual que Cube le hizo a Devo Nigga, this is rap, cico Damn, I keep shitting on people All the haters looking at me, do a fucking peep-ho Hitting where it hurts, left hook, that's the sequel We come hard, nigga, not like me, bro A veces tiene que cerrar el pico Un golpe puede partirle el hocico No soy el tipo que habla contigo Sin tipa o sobre otro tipa o sin que esté el tipa o En vez de odiar trabajamos en equipa o Buscando el billete porque quiero ser rica Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Fiz va morir por la boca, loca Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Fiz va morir por la boca, loca Sé que sirve tanto alarde, mucha hablada, poca acción Mucho freestyle pero nunca escucho una buena canción Por ahora no creo nada de lo que narras Te doy cadena perpetua o sea que mueres tras mis barras Garras, muestras luego de mostrar sonrisas Hablas, me monto en el beat y doy palizas Fallas, se sienten muy gallos y por eso es que compiten Pero terminan como Kentucky Fried Chicken Siempre rapeando, deje rapean Hablan y solo problemas crean Yo multiplico el vino y hago que los ciegos vean Los meto en agua fría y es normal los niños mean Me comunico por barras, tengo mi propio código Mi padre es el rap, si soy el hijo código Nunca fue mi plan ya que soy poco metódico Puedo leer el juego, para mi es solo un periódico Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Fiz va a morir por la boca, boca Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Fiz va a morir por la boca, boca Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Fiz va a morir por la boca, boca Las líneas que escribo son como líneas de coca Cada vez que les doy una enseguida me piden otra Loca, tu personalidad conmigo choca Vismo a morir por la boca